¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los peregrinos? Te dirán canto aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Será por qué hay que aguantar en el silencio la herida? Y si volar frente a la gente ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pegando? No nos importa si tenemos dueños ¿Por qué será que cualquier escondite es un pesquillo a la hora de amanecer? Esos amores tienen esa magia que nos da esa fuerza y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos cuando se terminan? ¿Será por qué hay que aguantar en el silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pegando? No nos importa si tenemos dueños y que viva la soltería ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que un montón que el cielo mientras se está pegando? Esta es la fama, tú sabes ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, oye mamacita? Pero que sea, pero en la boda ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, siempre más sabrosa ¿Por qué será, que el comentario de la gente no importa si no nos mantiene? ¿Por qué será, y tú me miras ¿Por qué será, y yo te miro ¿Por qué será, ay pero de pasito, porque tú tienes tu marido? Te lo repito para que lo entiendas Esto es la fama Tú sabes Malandro Guabea Jari ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, oye la boca ¿Por qué será, por qué será, dámelo ahora mamacita, dámelo ahora que me provoca ¿Por qué será, y tú sabes que yo voy ¿Por qué será, donde tú quieras que me dices ¿Por qué será, esto es simple y sencillo, no importa lo que aquellos dicen ¿Por qué será, si yo te quiero ¿Por qué será, y por qué será, si yo te adoro, por qué será, no te vaya mamacita, porque eres mi único tesoro ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes!